hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a cambiar la contraseña de gmail o de tu correo electrónico en tu celular ok lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de gmail que se va a abrir luego en la parte de arriba nos va a aparecer el logo de nuestro correo verdad la parte superior derecha le vamos a dar allí luego nos van a aparecer todas las cuentas que tenemos asociadas a nuestro teléfono entonces vamos a seleccionar la que queremos cambiar la contraseña y para que se nos habilite la opción que dice gestiona tu cuenta de google lo vamos a dar allí ok vamos a dar allí y se va a abrir las siguientes opciones esta que estamos viendo en este momento elegimos la cuenta esto nos da la bienvenida entonces vamos a parar para la parte de abajo ok entonces vamos a seleccionar la opción que dice proteger la cuenta entonces vamos a la opción que dice menú que estamos viendo acá en la parte de abajo la vamos a seleccionar luego vamos a donde dice seguridad cuando estemos dentro de seguridad vamos a darle donde dice contraseña que está en la parte de acceso a google seleccionamos allí y nos va a cargar las siguientes opciones nos va a decir te damos la bienvenida data y vamos a colocar la contraseña de nuestro correo electrónico ok es muy importante colocarla correctamente y le vamos a dar el siguiente entonces de una vez nos va a pedir para que coloquemos el la nueva contraseña vamos a colocar en la parte de arriba contraseña nueva y luego en la parte de abajo vamos a colocar nuevamente la contraseña que colocamos en la parte de arriba y le vamos a dar donde dice cambiar la contraseña